Bueno, vamos a escuchar al protagonista del tema, a ver qué dice J. Mamón. Bien, súper, 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 súper. Bueno, volvés a la tele, ¿se confirmó? Sí, estoy muy contento. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué programa? Vamos a ir a NET, de la mano de Gustavo Sofovich, así que muy contento. ¿De qué se va a tratar? Todavía no, digamos, estamos formateándolo el programa. Obviamente va a tener la impronta mía, como puede tener la impronta de cualquier persona que hace su programa, o sea, que música va a haber, invitados va a haber, que a mí me gusta hacer entrevistas, pero no tenemos el programa formateado, porque lo estamos formateando. ¿Qué le pide la gente que vuelva a la tele? Te juro, porque la obra de teatro, que era enseguida vuelvo en el verano, en Carlos Paz, me decían volvé y yo le digo estoy acá, y me decían no, pero volví a la tele. Pero yo decía enseguida vuelvo, ya volví, y me decían no, pero volví a la tele, volví a la tele. Así que es esto, para mí es la alegría de volver a la televisión. ¿Y cómo lo ha pensado un primer invitado? En la cabeza, para el primer programa tenés a alguien como... No, no porque... ¿Sería amigo o sería amiga o sería más bien alguien que vos...? No, realmente lo que tengo pensado es celebrar la vuelta. Entonces no he pensado en invitados, sino que en mi cabeza está el acto de celebración y de fiesta de volver a la televisión, ¿viste? Lo mismo que es la vuelta a la radio, que también se lo conté recién a Juana, que me pone muy feliz. Pero el hecho de volver a la televisión tiene un significado muy importante para mí. Por lo tanto, no es que no haya pensado en el invitado porque no me importe, sino que realmente en mi cabeza hoy está ocupando esa alegría, ¿viste? El hecho de las vueltas es lo que va a ser especial para vos. Sí, la verdad que sí. Estoy muy contento por eso. Con respecto al programa ahora de Juana que pasaste, ¿cómo viviste a los colegas al lado, digo, con todo lo que sucedió? Ya lo hablaste acá adentro también, seguramente se va a ver el domingo las preguntas que te hicieron. Pero, ¿estuviste cómodo? ¿Sentiste algo de incomodidad? Estuve súper cómodo, como también he transitado toda una temporada de teatro que fueron casi tres meses en Carlos Paz, y estuve súper cómodo con un montón de colegas. Por eso también este programa, para mí, para ese tema, es un punto final. Para vos es un punto final todo este tema. Definitivamente, definitivamente. Y sobre esos posteos que aparecieron hace poco de parte del denunciante, diciendo que había habido un llamado tuyo. El denunciante fui yo el último y... No, bueno, claro, pero está bueno aclararlo. Y para no hablar... para hablar con tecnicismos claros. Y este... lo borró. Pero el que está ahora a cargo de la parte legal es burlando. Hablen con él de todo lo que tenga que ver con lo legal. Y este... Y conmigo hablen de la tele que se viene, la radio. Y este... Y en profundidad del tema, sí. Porque no le escapea ninguna pregunta. Porque en LAMP tenían las inquietudes de cuáles iban a ser todas las preguntas. No le escapea nada. No puse ningún pero de los invitados. Esto lo digo bien, ¿eh? En el sentido de que uno tiene que sentarse con todo el mundo, escuchar todas las preguntas, contestar todo. Sobre todo cuando tenés claro quién sos y qué hiciste y quién no hiciste en la vida, ¿viste? Pero pasa que en algún momento también, cuando ya explicaste tanto las cosas, llega un momento que tenés que parar, ¿viste? O sea, ya lo explicaste tantas veces que no lo tenés que explicar 800 millones de veces. Sobre todo cuando vos no sos eso. Sos un millón de cosas. Y no sos eso. Entonces, este... Bueno, si no sos eso, te referís a lo que te señalan. Sí, sí. A todo, a todo. Si ustedes vienen a preguntarme sobre eso toda la vida, en un momento hay que decir basta, porque yo ya expliqué todo. Yo recién en la mesa de Juana dije algo, que es lo único que les voy a comentar de lo que dije en la mesa, que es que cada vez que me lleva un... Cuando digo una aplicación, ¿viste? Para no decir que no es el caso de mi amiga. Me dicen, no expliques más. Eso es lo que me dicen varias veces, ¿viste? Che, no expliques más, ya explicaste. Entonces, es eso, ya está. El cortar es no expliques más, porque si no es una cosa que no termina más. Ya lo hemos hablado fuera de cámara también. Sí. Y lo tenés clarísimo. Así que no hay que cortar. ¿Listo? No, la insistencia en este caso de Lucas, por los posteos que dice el colega, ¿a vos ya qué te pasa? Más allá de lo judicial, más allá de lo que ya explicaste. Yo paré por respeto a ustedes, que es el laburo que tienen, que es el mismo respeto que tuve cuando hacía Estelita en el teatro y me esperaban a la puerta y hablaba. Si les digo lo que me dijeron era, seí de largo y no pares, me decía todo el mundo. Yo paro y hablo con ustedes. Pero el basta es, ella está. Va mi última, por mi parte. Va mi última nada más. ¿A Nazarena le dirías algo, Nazarena Vélez, ya que hablamos del AMI y de las preguntas? No, ella está. Ella está. No debería... No debería... A ver, cuando me dicen que no apareces, porque ya expliqué tantas veces que no tengo que explicar más nada. Si fuera por ustedes, estaríamos meses hablando de esto. No, porque ella muchas veces habla y habla de otro lugar, más allá de lo que le pasó en su momento del rechazo. No, no tengo nada para decirte. ¿Qué aprendiste de todo esto? Porque pensabas que ibas a volver tan rápido a la televisión, a los medios, al teatro. Pero... Quizás algunos, muy pocos, se sorprendieron de que haya vuelto tan rápido. Pero bueno... ¿Vos qué pensabas? Te lo digo porque no pasó tanto tiempo. Sí, yo sabía que iba a volver. ¿Vos sabías que ibas a volver? Sí, claro, obvio, obvio. Cuando vos sabés quién sos, sabés las cosas que van a suceder. Así que bueno, les mando un beso. Gracias. Gracias por los besos. Yo lo dije al principio, que iba a volver y que ibas a ir trabajando y nada ha pasado, como ha pasado en otros casos también. Obvio. Se da vuelta la página, más en este caso donde no hay ninguna sentencia en su contra. Desde el principio dijimos acá que era un debate moral, ético, como quieran ponerle la casilla que quieran, qué le cae bien a uno o qué le cae mal al otro. Era eso, porque sentencia ya no había por la prescripción. Y por eso decimos que quedan cada televidente y en cada productor y en cada conductor que lo elige para su programa y cada persona que lo elige para verlo en la casa. Tal cual. Así que quedan cada uno. Claro. Igual siempre hay un poco detrás de invitarlo, de tener un programa. Igual la pregunta es quién le va a ir. ¿Por qué no lo verías? No, no, porque por todo lo que pasó. Es como digo, a ver, la televisión también es imagen y nosotros elegimos a quién es consumir. Hay un montón de comunicadores que yo elijo no consumir, o por sus opiniones, o por sus posturas, o por cosas que hicieron o hacen con su vida, y esta es una de ellas. Y a quién es iluminar, ¿no? ¿A quién es iluminar? Porque mal o bien también lo iluminás, llevándolo a un invitado. Igual también hay algo que él va a la mesa de Juana y después, obviamente habla con los noteros, pero en algunas también les tira chicanas, como bueno, en realidad yo no sé si... Si vas a lo de Juana te van a ir a preguntar, entonces tampoco vas a sentir tan mal al notero. Es que todo el tema vuelve a empezar por eso. Sí, Lama estaba preocupado por las preguntas. No, claro. Sí, yo quiero saber qué le preguntó y qué contestó. Pero preocupado es mucho, es un tema más, güey. Estábamos preocupados por la comida. No, fue una parte de un bloquecito. Queremos ir a cenar, esa es nuestra única preocupación. A esta hora. Nazarena esta semana no nos trajo comida, eso no nos preocupa. No, pero hoy hay. ¿A trajiste vos? Sí, claro. Menos mal que viniste a la cena. Sí, claro. No olvidémonos de Nazarena, que no vuelva más. Tiene razón, Shea. Bueno, acá tenemos los típicos que tienen, seguro, en los desfiles, que son Ray Shea. Perdón, la escuela de pasteleros me acaba de hacer una torta. Pero acá nos estamos todos. Ahora vamos a ver. ¿Hay comida salada? Sí, sí, la canchereada de Shea me parece que no le cabe en este momento, ¿no? Porque no es una pelea mediática lo que se está hablando. Pero esto no es que se peleó con Nazarena Vélez. Recién preguntaba Cintia, por lo bajo, o habló otro encima, ¿quién le va a ir? Claro. Porque cuando, antes del caso, era el rey de la música, presentaba la programación de Tenefe, todo el mundo quería ir a Morphe. Todo el mundo quería ir al programa de él. O sea, era otra la situación. Sí, programón. Cuando estuvo acá en América, todo el mundo quería ir. O sea, había que ir ahí. Pará, hizo un programón acá. Sí, sí. Claro. ¿Por supuesto que sí? Porque su talento no estaba en discusión. Ahora tampoco, pero sí está en discusión su imagen. Porque a mucha gente no le gustó lo que escuchó de él. Claro. Como le pasa a Fefe, como le puede pasar a cualquiera. A principio le van a ir los 10 amigos que lo bancan, ¿viste? A Rincón, viste que hay gente que lo siga. Bueno, puede ser un programa sin invitados también, ¿no? Pero dijo, va a haber invitados. Sí, le impronta. Que va a monologar una hora. Que primero va a festejar, regreso. ¿Sí puede? Yo creo que puede, todos los días no es fácil. Igual, sí. En el teatro ya hizo mucha catarsis. Si Nazarena dice que no le fue bien en el teatro. Lo único que tiene que hacer NET es volver a convocar a Pampita. En fin. Es el resto. ¿Pampita Live? Sí. A mí lo que me preocupa. No, qué gracia. ¿Qué marca se va a suger a esto? Pampita es la única que hacía algo con NET. No, lo que pasa es que eso lo hacía cuarzo. Pero... No importa. Bueno, salía por NET. Pero no solo va a ser tele, va a ser radio también. Estaba muy vendida Pampita. Va a ser radio. Sí, súper. En el lugar de Robertito Funes. ¿En qué radio? En Splendid. ¿Qué horario? ¿Qué pasó con Robertito? De 15 a 17. No sé. ¿De Virló el lugar? No sé, no creo. No era más tarde al final. No había venido. No, de 15... Me apareció de 18 a 19, pero puede jugar al programa a esa hora. Bueno, no sé. El programa es de 18 a 19 y el otro es de 15 a 17. Ah, ahí va.